Te traigo al Mesías Y también lo traigo en mi corazón Si hablo del Mesías en cada canción Pero no lo traigo en el corazón Entonces vacías mis canciones son Entonces vacías mis canciones son Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Y si mi parranda en la Navidad No es un homenaje a nuestra amistad Entonces no existe la sinceridad Entonces no existe la sinceridad Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Y en la Navidad Y en la Navidad Y en la Navidad le canto al Mesías Pero no le canto también a María No estoy celebrando bien la Epifanía No estoy celebrando bien la Epifanía No estoy celebrando bien la Epifanía Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Y también lo traigo en mi corazón Si canto el deseo de felicidad Es porque yo quiero que la humanidad No olvide que Cristo es la Navidad No olvide que Cristo es la Navidad Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Te traigo al Mesías en esta canción Y también lo traigo en mi corazón Gracias por ver el video Bien Muchas gracias